Largaron el premio Potrillazo. Trata de hacer la volantilidad por el lado 20 de la pista número 1. Pie Gary estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Into the Storm. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista del 8, Buitre Loneado. A medio cuerpo de este viene corriendo, gana ubicaciones por dentro del 2, Grand Willing. Van en busca de llave la señal de marcatoria de hilos. 800 metros como puntero al 1. Pie Gary marca el camino. Tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 5, Into the Storm. A cuerpo y medio lo viene haciendo abierto el 8, Buitre Loneado. A medio cuerpo viene ganando terreno por dentro del 2, Grand Willing. En la quinta ubicación más abierto el 14, Confite. Enfreitan la señal indicatoria de los 500 metros y aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero el 1, pie Gary enseña el camino. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2, Grand Willing. A la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista del 8, Buitre Loneado. Descuentan los últimos 250 metros para el disco como puntero. El 1, pie Gary en la verantía. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2, Grand Willing. A la tercera ubicación viene atropellando el 10, Marito Plus. Último 50 metros para el disco de punta a punta. Se impone el 1, pie Gary con ventajas apreciables sobre el número 2, Grand Willing. La tercera ubicación para el 10, Marito Plus. Cuarta ubicación para el 14, Confite. Y cruzaron el disco. El 4, Grand Willing. El 1, pie Gary.